Mil nuevecientos ochenta Un día siete de noviembre, triste caso sucedió Se murió la mula bronca, con Tacuba se mató Cuo años salió de su casa, venía feliz y contento Y le dijo a su mujer, espérame aquí un momento Pero no se imaginaba, que ella iba a regresar muerto Eran las seis de la tarde, el comandante llegó Buscando a la mula bronca, y en Juchitán la encontró Porque venía a matarla, pero esta no se dejó Entraron a la cantina, con las armas en las manos Porque venían descendidos, para matar a Epipanio Pero no se imaginaban, que los estaba esperando Sonaban los M1, y también los M2 A los primeros balazos, el comandante cayó Con tres balazos en el pecho, que la mula le metió A los primeros balazos, la mula le rebunaba Le vaciaba el M1, también la superescuadra Los policías corrían, al ver la lluvia se bala La mula estaba peleando, pero estaba infurecida Cada disparo que hacían, se tumbaba un policía Pero ahora sí la lanzaron, porque ya le conmigo venía Toda la gente corría, a ver lo que había pasado Pero al llegar a la puerta, se quedaban asombrados De ver tantos hombres muertos, en su sangre revolcada La mula era muy valiente, y a nadie se le rajaba En el pueblo de Guahuetán, allí se le respetaba La palomilla Graciano, no le podían hacer nada Se acabó la mula bronca, pero se murió peleando Recargado a la pared, y allí la estaba tirando Ya no tenía otra salida, ahí se murió remunando La palomilla Graciano, no le podían hacer nada La palomilla Graciano, no le podían hacer nada La palomilla Graciano, no le podían hacer nada